Galilea Montijo narró que su esposo también dio positivo Al día de hoy la conductora del programa Hoy reveló frente a las cámaras del matutino que su esposo Fernando Reina Iglesias días después también dio positivo pensamos que mi esposo no se enfermaría pues no tres días después le hicimos la prueba y salió también positivo entonces los tres estuvimos encerrados Montijo destacó que esta vez le dieron síntomas más fuertes e incluso su esposo en estos últimos días no le ha pasado nada bien Galilea aprovechó para agradecer los mensajes que ha recibido y dijo a sus compañeros de hoy que los extraña mucho concluyó pidiendo a la audiencia que no bajaran la guardia y que continúen con todas las medidas sanitarias y y y y Gracias por ver el video.